Estamos de vuelta en Los Buenos Muchachos Radio y digo las formas de contacto Ahorita mejor después de que digamos Tenemos un invitado Sí, tenemos un invitado muy especial Llegó Luis Ángel Garza, ¿cómo estás Luis? Bien, bien, muchas gracias, un placer estar aquí Bueno, ¿qué prefieres? ¿Luis Ángel o Luis Ángel? O Garza Dejémoslo en Ángel Bueno, en Ángel, muy bien, Ángel, pues bienvenido Ángel trae un regalo muy especial hecho por él Trae un sable, pues de villano porque es rojo, un sable de Star Wars ¿Qué hizo él? No, ¿cómo del Ártelas? No, algo chido, es algo chido Perdón, yo no le voy a las chivas, pero bueno Y Ángel nos lo va a regalar Bueno, se lo va a regalar a ustedes Tenemos una dinámica muy interesante Entonces, a ver, ¿listos? A ver, ¿cuál video? Ahora sí hay los teléfonos y ahorita va la pregunta que tienen que contestar Muy bien, nuestros teléfonos si quieren ponerse en contacto con nosotros son a través de WhatsApp al 33 18 80 76 41 Sí Me los voy a decir uno por uno porque me regañas ¡Ay! Y nuestros teléfonos en cabina son el 3122-4200 y 3122-4266 ¿La foto está en Facebook? Justo, lo estoy subiendo en este momento para que vean qué chulada de cosas se pueden llevar si participan en la dinámica que es la siguiente, que es ¿cuál? A ver, ya saben que Episodio 8 se va a estrenar en 2017, en diciembre de 2017 No sabemos aún cómo se va a llamar Episodio 8 Sabemos que tiene Star Wars y Episodio 8 Exacto Pero falta una parte Necesitamos que ustedes nos digan cómo creen que se va a llamar la película Invéntense el título más chido y el que más nos guste ese va a ser el que le vamos a regalar el sable hecho por Ángel ¿Cómo creen que se va a llamar Episodio 8? Está fácil, ¿verdad? Y no hagan payasadas, háganlo bien Bueno, si se lo quieren ganar la fecha en letra Si se lo quieren, exacto Si van a poner la venganza de Chachita No, no van a participar en el concurso La revancha de Spock, ¿no? No, pues no ¿Y los medios son por teléfono y por WhatsApp? Sí, por WhatsApp y por teléfono Muy bien ¿Van de nuevo los teléfonos? Este Bueno, va de nuevo, sí 3122-4200, 3122-4266 O por WhatsApp al 3318-8076-41 Su nombre completo porque, pues, para dejar aquí el sable en la estación y que vengan a recogerlo ¿Qué pasó? Nada, es que voy a poner los teléfonos en Facebook también Ah, muy bien Muy bien Bueno Ángel, pues bienvenido Muchas gracias A ver, ¿qué onda? Platícanos Es que pensé que me ibas a decir algo muy importante ahorita No, no, no Cuéntanos ¿Cómo empezaste a ser? ¿Cómo fue que se te ocurrió, además? Que dijiste, puedo hacerlo Digo, todos hemos fantasado con tener un sable de luz Pero ¿cómo llegaste al punto de decir Pues yo podría? Bueno, mira Pues, primero que nada Siendo fan, pues, de Ya de muchos años La verdad es que siempre tuve La, pues, la La necesidad, ¿no? De tener uno de estos Y Pues, viendo la La mercancía que existe ahorita Actualmente en el mercado La verdad es que nunca pude tener acceso a una Master Replik Siendo que andan cerca de los Cinco mil Tres mil pesos Y más ahorita que el boom de Star Wars Se despertó, ¿no? Nuevamente Es cierto Este Y empecé a buscar, pues, tutoriales en internet y demás Y Pues, poco a poco fui Este Agarrando partes de varios de ellos, ¿no? Y Y empezando a buscar Las partes aquí en Guadalajara Que sí es un poquito todavía más difícil Por el hecho de que solamente hay así como que Un solo proveedor que te vende tal parte, ¿no? Y, pues, todo nació del año pasado que Que ya se reveló, pues, un El Se reveló lo que era Este Pues, ya El despertar de la fuerza y demás Y, pues, para Halloween fue así como de Ah, ya tengo mi disfraz y va a ser Kylo Ren, ¿no? Ajá Entonces Ya tenía yo hecho lo que era un Un sable de De Kylo Ren, tal cual ¿Cómo lo hiciste? Porque ese es diferente a todos los demás sables Porque tiene estas Como espadas cruzadas, ¿no? Exacto Fue, este Tal cual agarrar un sable de los de Hasbro Ajá Y empezar a modificarlo con Con fibra, ¿no? Para hacerle las salidas Entonces Pues, pues, fue hacer todo un circuito adentro Para lograr que Que la luz tanto fuera Hacia arriba Como hacia los lados, ¿no? Y hasta mismo también adentro hacer que se reflectara Este Y el El día del estreno Pues, mucha gente lo Lo vio Lo vio ahí en vivo y a todo color Yo desistí de ya de ser Kylo Ren Porque yo sabía que se iba a quemar Yo era muy mainstream, pues Sí, la verdad es que sí Y Pues fue el hecho de que una persona me contactó Y me lo compró A partir de ahí, pues Me encontré Este Tubos ahí Y empecé a hacer unos cuantos Hice tres Y chavos de Monterrey Igual Me contactaron Esos compran todo Le van a tigres Este Y pues de ahí nació la idea, ¿no? De empezar a A hacerlos Poco a poco O sea, que ya eres un empresario El ejército No te va a buscar De Star Wars ¿Qué partes tiene? Escobas O sea, fuera de broma O sea, ¿cómo está hecho? O sea, ¿cuáles son los...? Mira, la Bueno, el tubo en sí es un tubo de aluminio Esto por el hecho de que es más ligero Que ponerle fierro O tubo de la luz de... Robado No sé Había que decirlo Eviten robar Para hacer sus hables Es pecado, además Tiene baterías Dos baterías AA Ok Este A diferencia de las Master Replik Las Master Replik traen una tira de LED Este no Este solamente trae un solo LED Digámoslo así Es el cristal, ¿no? El cristal de Illum Entonces digamos que lo hace como más amigable con el medio ambiente Así es Porque no abona el calentamiento global Claro Nice Ya la decoración, pues en este caso es poliéster Lo que es el efecto de aluminio también Ok Y ya lo que es el adorno Pues la mayoría de las veces es foam o foam neva Lo que usan los props Y en algunos casos, pues también vinilo ¿Qué colores hay disponibles? Digo, aquí tenemos el de los seeds Digamos, pero Azul, verde, rojo, naranja Ámbar, amarillo Hay uno que es como azul agua Este El morado de Mace Windu De Samuel L. Jackson Y pues hasta rosita ¿Así te lo piden? O sea, iba a preguntar Que si quieres customizar Y salirte de las trancas Y del canon Y decir Pues yo ahora quiero rosita Si podrías hacerlo A ver, datos Tus datos De contacto Teléfono El Facebook Ok Pues la página La página de Facebook Se llama Tu Likesaber Así tal cual T-U Likesaber T-U Likesaber De Sable de Luz De Tu Likesaber Para los que van empezando Harmo Hall De letrales Es L-I-G-H-T S-A-B-D Burro E-R Si no, ahorita lo vamos a poner En Facebook Ahorita lo buscamos Y lo ponemos ¿Datos de contacto Por teléfono? Por celular WhatsApp Es el 33 19 77 23 45 Perfecto También lo compartimos En el Facebook De los buenos muchachos Antes de hacer Sables ¿Qué hacías? O sea Es decir Más bien Antes de Star Wars ¿Qué es lo que hizo Que Star Wars Te llevara Te hicieras como fan Dijeras ¿Sabes qué? Porque acabas de decir Necesito ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que movió? ¿Qué personaje Te gustó? ¿Qué cambió en tu vida Que dijeras Star Wars Merece que yo dedique Mi tiempo Y mi esfuerzo En esto Pues mira Pues es que Star Wars Ha estado En mí Desde ¿Qué te gusta? Vi el episodio Uno En el cine Este De las precuelas Gracias a mi hermana Que era la que me llevaba Este Entonces Te digo La verdad es que Siempre ha estado presente Siempre ha estado presente Este Ahí Entonces Yo creo que a partir de que Disney dijo Lo quiero Y vamos a Volver a Sacarle jugo A todo esto Fue que Yo creo que la mayoría De los que estaban Como que dormidos Con esa pasión Volvieron a despertar ¿Viste primero episodio Uno Y luego el Cuatro Cinco Y seis No Episodio uno De La amenaza Fantasma Ah Ok Pero esa fue La primera película Star Wars Que viste No Ya nos íbamos a azotar Las viste como Dios manda Si Me quemaba Las trilogías En canal cinco En español Empezaban el sábado A las cuatro de la tarde Y terminaba el sábado A las doce Con la voz de Goku Como Luke Skywalker Y que hay en Guadalajara Hoy relacionado con Star Wars Es hoy Si Que hay Nomás Nos tenemos que ir a un corte Si quieres ahorita Regresamos con eso Pero además Para la gente que como Eliazar Mercado No sabe de que se trata La dinámica Ahí les va de nuevo Estamos regalando El sable que hizo Ángel De Darth Vader Es el de Darth Vader Este Lo vamos a regalar Participen Ya sea por teléfono O por Whatsapp Diciéndonos Cómo creen Que se va a llamar El episodio 8 Échenle coco Porque ya ahorita Ya salieron algunos Títulos buenos Los teléfonos son 3122-4200 3122-4266 O por Whatsapp Al 33-18-80-76-41